Hola, buenos días. Resolvemos hoy una cuestión de la EBAU de la región de Murcia de julio de 2020 sobre óptica. Se trata de obtener la imagen de un objeto de 7 milímetros de altura colocado a un centímetro de una lente convergente de 50 dioptrias. Debemos de calcular la posición numéricamente y gráficamente utilizando el método de los tres rayos. Vamos a pasar al marco teórico en primer lugar. Una lente convergente tiene dos puntos ópticos importantes. El foco objeto situado a la izquierda y el foco imagen situada a la derecha. El rayo que parte del objeto y pasa por el foco objeto sale paralelo a la luz. El rayo que sale paralelo del objeto atraviesa la lente se dirige hacia el foco imagen. Y el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Trazando estos tres rayos obtendremos la imagen del objeto. La situación del objeto determina el tipo de imagen que se forma. Si el objeto está situado delante del foco, hacia la izquierda, la imagen es real e invertida. Y el tamaño dependerá de la distancia a la que esté el objeto del foco. Si el objeto se sitúa en el foco, no hay imagen, pues los rayos salen paralelos y no convergen. Si el objeto lo colocamos detrás del foco, se obtiene una imagen virtual, pues para obtener esta imagen es necesario prolongar los rayos. Vamos a resolver la cuestión. En el diagrama observamos la lente colocada en el centro del eje óptico. El objeto situado a una distancia de la lente de menos un centímetro por estar a la izquierda. La distancia focal vendrá determinada por la potencia de la lente. La distancia focal imagen será 50 igual a 1 dividido de la distancia focal imagen. La distancia focal imagen será 1 partido de 50, 0,2 metros, 2 centímetros. Para obtener la imagen utilizamos el método de los tres rayos. En primer lugar, trazamos un rayo que pasa por el eje óptico y no se desvía. Un rayo paralelo que va a pasar por el foco imagen y un rayo que proviene del foco y que va a salir paralelo. Como vemos, en la parte de la derecha los tres rayos divergen, no convergen. Con lo cual, para obtener la imagen tenemos que prolongarnos hacia atrás en línea recta y donde converge la prolongación de los tres rayos, obtendríamos la imagen de nuestro objeto. En este caso será una imagen virtual y de mayor tamaño. Vamos a calcular ahora la posición. Para calcular la posición, utilizamos la ecuación que nos relaciona las distancias de objeto imagen con la distancia focal imagen. Cuando sustituimos en la ecuación, 1s' menos 1 partido de menos 1, utilizamos centímetros, igual a 1 partido de 1 medio. 1s' sería igual a 1 medio menos 1, s' es igual a menos 2 centímetros. Es decir, la imagen sale sobre el foco objeto. En cuanto al tamaño, utilizamos la ecuación que relaciona el tamaño con las posiciones. I' es lo que queremos determinar, y es 0,7 centímetros, s' es menos 2, s sería menos 1 y' sería igual a 1,4 centímetros. Y aquí quedaría resuelta la cuestión. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que nuestro objeto, y sale situada sobre el foco de la lente.